Bueno, Daniel, se espera una semana, según el Servicio Meteorológico Nacional, en el cual puede haber granizos y nevadas en algunos puntos de la República Argentina. Mientras vamos repasando algunas imágenes de lo que se puede esperar, según reiteramos, el Servicio Meteorológico Nacional. Sí, semana rara, Diana, porque por un lado va a haber eventos meteorológicos como los que describís y por otro lado, temperaturas muy por encima de lo normal en el norte del país, pero nevadas intensas y recurrentes en la cordillera, viento, lluvia, tormentas en la franja central, donde además podría caer granizo. Son todos datos del Servicio Meteorológico Nacional. Lo cierto es que desde mañana, lunes, el norte va a tener picos muy altos de temperatura. Algunas van a arrosar los 40 grados, por ejemplo, en Formosa y en el Chaco, pero será durante periodos breves. La situación se da por una sucesión de varios sistemas de baja presión que también van a provocar las nevadas en la cordillera de Cuyo, pero también en el centro y norte de la Patagonia. Vamos a ir recorriendo la República Argentina, por supuesto, en línea con el pronóstico. ¿Cómo va a estar mañana? Bueno, este lunes se presentará, por ejemplo, en Ushuaia, la ciudad más austral de nuestro país y del continente. 4 de mínima, 8 de máxima, se esperan lluvias allí en esa ciudad. Vamos a ver qué pasa en el Calafate. Allí se espera una mínima de un grado, una máxima de 6, con lluvias también, similares condiciones en cuanto al cielo en Río Gallegos, porque se esperan lluvias. Allí la mínima será de 2 grados, la máxima de 10. Nuestras Islas Malvinas esperan, por supuesto, mucha nubosidad. 5 de mínima, 9 de máxima, como podemos ver allí en el gráfico, ¿no? Eso indica que va a estar bastante, bastante intenso en lo que refiere a las nieblas. Vamos a ir recorriendo, como siempre, volando como si fuésemos un dron. En Rauzo, mínima de 10, máxima de 23 grados, se esperan lluvias, al igual que en Viedma, donde se esperan tormentas aisladas. 10 de mínima, 21 de máxima. ¿Qué va a pasar en Bariloche? Zona turística, 2 de mínima, 4 de máxima, poca amplitud térmica y mucho frío. Algunas tormentas se esperan allí. En Neuquén, en tanto, se esperan nubosidad y también mucho viento. La mínima será de 9 y vean o escuchen la amplitud térmica, ¿no? Porque llegará a los 23 grados Neuquén. Recorremos un poquito más y nos desplazamos. Aquí venimos para el lado de Buenos Aires. Arranquemos por Mar del Plata, la zona turística. La ciudad de Feliz tendrá una mínima de 11 grados, una máxima de 24, también amplitud térmica. Y se esperan algunas tormentas, al igual que en La Plata, donde la mínima será de 11 grados y la máxima llegará a 25. En lo que refiere a las máximas, más o menos promediando entre 24, 25 y 26 grados, está en línea Bahía Blanca y Santa Rosa también con esas máximas. Allí se esperan mínimas entre 8 y 11 grados. Y tormenta, tanto para Bahía Blanca como Santa Rosa en La Pampa. Seguimos desplazándonos un poquito más. Vamos hacia la ciudad de Buenos Aires, aquí a la derecha. 13 de mínima, 25 de máxima. Como pueden escuchar, se esperan algunas tormentas aisladas aquí en la ciudad de Buenos Aires. También presten atención a esta amplitud térmica, porque estas temperaturas un poco atípicas para la época van a perdurar unos días más. Similares condiciones en las máximas. Paraná y Santa Fe, 25 llegarán. 15 de mínima para esos dos lugares. Y se esperan también tormentas. Córdoba, en tanto. Miren la amplitud térmica también en Córdoba. Y llegará hasta los 29 grados de máxima. Calor, también se espera algo de nubosidad, pero no se anticipan lluvias. Como les decía, temperaturas atípicas para esta época del año, que ya dentro de poquito comienza mayo. A tener en cuenta esta situación. Bueno, hasta aquí dimos una primera parte, por supuesto, del pronóstico en nuestro país. Hay mucha más información cuando volvamos, luego del corte.